Las Fuerzas Armadas estuvieron involucradas en tareas sin respaldo a un marco legal, que sin su armamento de dotación y bajo un confuso precepto de uso progresivo de la fuerza, enfrentaron turbas enardecidas que fueron utilizadas por mezquinos intereses de grupos ideológicos que pretendían desestabilizar el país, apoyados por bandas extremistas y delincuentes solapados. Pero esto no fue lo único que dijo el comandante de la Fuerza Aérea Ecuatoriana, Mauricio Campuzano, quien además señaló que las protestas les dejan una lección. Que lo que ocurre en nuestro país ocurre a nivel regional, un plan orquestado y articulado para socavarnos las bases de la democracia. Resistieron a esta violencia extrema, en 12 días de una violencia nunca antes vista, no se utilizó en ningún momento armamento letal. Campuzano aprovechó la oportunidad para pedir que se reformen algunas leyes. Para que los escenarios de lucha contra las distintas amenazas a la sociedad ecuatoriana, se presenten con protección y amparo legal al accionar de nuestras Fuerzas Armadas. Finalmente agradeció que el gobierno haya destinado recursos pese a la crisis. Con lo que se inicia la recuperación de capacidades operativas de la Fuerza Aérea, que como todos conocemos, fueron seriamente afectados por las políticas del gobierno anterior. El mayor logro de las Fuerzas Armadas durante el periodo del presidente de la República, Lenín Moreno Garcés, ha sido el fortalecimiento de sus valores institucionales, que fueron amenazados por quienes quisieron hacer política con esta institución. Desde el 2017 el gobierno nacional destinó 70 millones de dólares para que se compren 10 aviones y 10 helicópteros. Estas declaraciones se hicieron en la ceremonia de conmemoración de los 99 años de la Fuerza Aérea Ecuatoriana, donde Campuzano ascendió a Teniente General. El evento se selló con un desfile de los miembros de la Fuerza Aérea Ecuatoriana. En Quito, Andrea Samaniego, 24 horas.